... Alerta en C5N, imputaron al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echeverre, por dádivas. Lo hizo el fiscal Ramiro González, a raíz de los 500 mil pesos que cobró como bono extraordinario de la Sociedad Rural Argentina. El fiscal sostiene que amerita iniciar una investigación sobre el ministro y ex titular de la Sociedad Rural, por la sospecha de que esos 500 mil pesos pudieron no haber sido por su tarea al frente de la entidad agropecuaria, sino una especie de pago a cuenta por los favores que le pueda llegar a hacer desde el Ministerio de Agroindustria. Reitero, el ministro Echeverre fue imputado hoy por dádivas por el fiscal Ramiro González, a raíz de los 500 mil pesos que cobró y luego devolvió cuando estalló el escándalo en la opinión pública. Lo vamos a ampliar en esta edición de Minuto 1. Buenas noches, bienvenidos a Minuto 1, el programa de Gustavo Silvestre y su productor ejecutivo, Nicolás Bocache, donde Mariano Hamilton y yo de vez en cuando metemos bocado. Esta noche, un verdadero raíz informativo, una jornada cargada de información, no solamente por esta alerta que acabamos de lanzar, el ministro imputado esta tarde, sino también por los temas que vuelven al tope de la agenda. El principal, la suba del dólar. Un dólar que parecía haberse estacionado debajo de los 20 pesos, pero que hoy llegó a 20 pesos con 36. Un nuevo récord para la divisa norteamericana. Usted sabe lo que pasa cuando sube el dólar. Y además la inquietud que genera ver que no está tan clara la intervención, la intención del Banco Central, si lo tiene que frenar allí, si no... Bueno, hoy hubo claras señales de que al gobierno le molesta un dólar tanto por encima de los 20 pesos. Hubo intervenciones sui generis en el mercado y hubo manos amigas que abastecieron la demanda, la sed de dólares que empezó a cubrir la plaza. Ahora, vamos a hablar de este tema, por supuesto, porque el jefe del Banco Nación, Javier González Fraga, soltó una frase. Estamos cómodos con este dólar. Lo dijo, atención, después del cierre de la jornada cambiaria. O sea, con el dólar ya a 20 pesos con 36, el presidente del Banco Nación le dijo a nuestros colegas de Radio La Red esta tarde, estamos cómodos con este dólar. El tema, entonces, que seguramente vayan a debatir nuestros invitados de hoy, un panel realmente picante para la discusión económica, para la discusión de los temas del bolsillo que a ustedes les interesa, al gobierno, o al menos a Javier González Fraga, porque usted sabe que en el gobierno las ideas económicas están así, como Tupac Amaru, están un poco tironeadas. Al parecer, al menos a un ala del gobierno le parece bien este dólar a 20 con 36. Otro tema, Triaca. El ministro de Trabajo va por más y engorda su ministerio. Triaca, el ministro que le generó la primer crisis política del año al gobierno, engorda su ministerio. Lo reveló hoy el diario Ámbito Financiero. Nuestro colega Mariano Martín, lejos de sumarse a la prédica del ahorro que, bueno, el presidente lanzó en ese decreto, el decreto que además lo obligó a Triaca a que renuncien sus familiares del Estado. Bueno, la señal que da el ministro es totalmente otra. Es, designo a nuevos funcionarios en nuevas reparticiones, dicen ellos, dice la gente allegada a Triaca, así lo aclararon al menos después de la revelación que hizo hoy nuestro colega Mariano Martín, dicen que luego de haber podado en otros sectores del ministerio. Pero realmente, Triaca, con lo debilitado que quedó después de la fer de Sandra Heredia, su ex empleada en negro, a quien luego designó en un gremio intervenido y a quien después insultó malamente por mensaje de WhatsApp, bueno, Triaca, en esa condición, igual se da algunos lujitos. Y el último tema, tema que hace que muchos de nuestros televidentes no nos puedan estar mirando esta noche, lamentablemente, sube la luz pero siguen los cortes. Hay más de 60.000 hogares sin luz solamente en la ciudad y el metro, el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, en el Gran Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, realmente algo que preocupa sobre todo porque, por ejemplo, si uno se quiere quejar, puede hacerlo a las empresas, pero ya no puede hacerlo al Ministerio de Energía de Juan José Aranguren. ¿Por qué no se puede quejar? Porque el Ministerio de Energía dijo que como ya subieron las tarifas y las empresas ya están invirtiendo, no hace falta tener un call center para atender a la gente que se queda sin luz. Este tema y los otros que le anticipábamos van a ser los nuestros principales, pero nos ponemos ya mismo en marcha con... La fiebre verde. Dólar a 20,36 y una alza que no cesa, una alza que realmente parece que de repente se toma descanso, pero como dicen los cubanos, el dólar no baja, se agacha para coger impulso. Bueno, es lo que está empezando a hacer acá cada vez que parecía estabilizarse en algún lugar. ¿Cómo evolucionó en los últimos días? Acá lo tienen en este simple gráfico. Esto es solamente el último mes, atención, desde el 10 de enero de 2018. Recuerden que el arranque no fue acá, el arranque fue 17,60 a principios de diciembre. Antes del feriado largo del Día de la Virgen, el dólar valía 17,60. Después empezó a subir, empezó a subir, las fiestas llegaron, llegó la famosa conferencia de prensa del Día de los Inocentes y el dólar ya había llegado a 19 pesos. Empezó a ascender, empezó a ascender, 19,31 se estacionó el 19 de enero, hace todavía menos de un mes y después parecía que los 20 no los quebraba nunca. Fíjense, 19,96, 19,95, después de tomarse un descansito, 19,95 de vuelta el 7 de febrero de esta semana y tanto ayer como hoy cerró por encima de los 20 pesos. Por encima de los 20 pesos y hoy largamente por encima de los 20 pesos. Fíjense que en un principio era puro efecto local, era el nerviosismo de los mercados por la indecisión en el gobierno de si mantenía alta la tasa, si la bajaba un poco para reanimar la economía. La conferencia de prensa esa del Día de los Inocentes que lo desautorizaron a Federico Sturzenegger. Bueno, esta semana entró a jugar otra cosa. El fin de semana cambió el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos y todos dijeron en el mundo el dólar en este momento empieza a subir, empieza a subir la tasa de los bonos del Tesoro Norteamericano y va a convenir más ir a los bonos del Tesoro Norteamericano. Claro, compran eso, venden acciones, se derrumban las acciones de Wall Street. Wall Street tuvo su peor semana desde el año 2011. Una catarata de pérdidas que realmente descolocó a los inversores del mundo. Ya no está más la foto esa de los traders en el piso de Wall Street fumando, agarrándose la cabeza, porque son todos robots. Pero eso hace que además las caídas y las disparadas ahora sean también mucho más frenéticas. Eso impactó en la Argentina. ¿Por qué impacta en la Argentina? Por la vulnerabilidad que tiene este esquema macroeconómico. No sería lo mismo si hubiera límites a la compra de dólares por parte de grandes inversores, si hubiera límites a la entrada y salida de capitales golondrina. Todo eso se desmanteló. Ahora la montaña rusa es mucho más frenética y este es el resultado. Así como puede subir, también puede llegar a bajar fuertemente. Pero hoy ya se notó que el gobierno está incómodo con una suba del dólar tanto por encima de 20 pesos que puede llegar a impactar mucho en los precios. González Fraga, como presidente del Banco Nación, que dijo que él ve bien este nivel, que se siente cómodo el gobierno con este dólar de 20.36. Lo escuchamos. Yo creo que el gobierno, no soy yo el portavoz, pero creo que el gobierno no está nervioso con estos valores. Esto es la realidad. No hay que dramatizar el tema. Si estaba a 16 hace un año y subió 25% a 20, me parece que es un valor razonable. Yo creo que cada vez va menos a precios. Yo creo que también tenemos que pensar que hay muchas economías regionales exportadoras, que es una excelente noticia que el dólar haya pasado de 18 a 20. Estamos cómodos con un dólar alrededor de 20. Entendemos, yo escucho a los que saben más que yo del gobierno sobre este tema, de que esto no se traslada a precios. Esto no se traslada a precios. Eso es lo que dijo Javier González Fraga, el presidente del Banco Nación. Y había muchos economistas del oficialismo que esta semana, hoy más bien, hoy y ayer, dijeron esto. La anterior subida del dólar sí se trasladaba a precios, hasta la semana pasada, pero esta no, porque esta es derivada de una turbulencia internacional. Claro, hay que convencer de eso a un comerciante que tiene la lista de precios en dólares, por ejemplo. No me estoy refiriendo a un gran empresario, me estoy refiriendo a un ferretero que recibe los clavos cotizados en dólares, que recibe la chapa, un cinguero que recibe el aluminio cotizado en dólares. El traslado a precios de la suba del dólar en la economía argentina es algo que todos los gobiernos siempre niegan. Lo negó el kirchnerismo en 2014 cuando fue la devaluación, no se va a trasladar, se trasladó, lo niega ahora el macrismo, y se enfrenta a una inflación del 2% en enero y de, dicen incluso consultoras cercanas, de casi el 3% en febrero. ¿Cómo va a convencer a los gremios de aceptar el 15% si tiene el 5% en solamente dos meses? Eso es lo que en un ratito vamos a discutir, como dije, con un panel muy nutrido que tenemos hoy. Tenemos hoy a dos economistas, a Miguel Bojiano y a Iván Carrino, y tenemos a Leo Santoro, que no es economista, pero le encanta hablar de economía también, y sobre todo le encanta pelearle a los otros dos que tenemos. La tenemos a Manuela Castanera, no quiero dejar de presentarla también a Manuela, porque Manuela, si bien como dirigente política nos trae también su perspectiva, le abrimos el micrófono a que hable de economía también. Muy bien. Voy a empezar por Miguel, el más veterano de los economistas. Para vos, ¿esto se le fue de las manos al gobierno? ¿Implica alguna clase de riesgo, alguna clase de peligro? Buenas noches. Buenas noches, dale. Mirá, a mí me parece que en diciembre, cuando el gobierno decide elevar la meta de inflación al 15%, en realidad lo que está haciendo es tener en cuenta que hay un problema bastante más grave, que tiene que ver con el déficit de cuenta corriente, donde terminaron decidiendo cuál iba a ser a su criterio el mal menor, y a mi juicio abandonaron la lucha más férrea por la inflación. De hecho, la abandonaron en el momento en que no redujeron el gasto público a la velocidad que lo necesitaban reducir. Básicamente, la inflación tuvo que ver con la tasa de emisión de pesos. Vos hacías un comentario de si se iba a trasladar a pesos, a precios, perdón, o no. Sí, te pido una definición sobre eso porque tengo que seguir con la introducción, pero te pido una definición sobre eso que me interesa, que es lo que seguramente le interesa más a la gente. La realidad es que como la tasa de emisión sigue siendo muy alta, es muy probable que se traslade a pesos. Eso fue lo que te pasó en diciembre, que tuviste una inflación récord y que dejó a la vista que está roto por completo el proceso de desinflación. Leo Santoro, ¿es para estar cómodo este nivel del dólar, como dijo Gonzalo Efraga? El problema no es solamente el tipo de cambio, el problema es que estamos frente a un paquete recesivo y además este ajuste que está llevando adelante el gobierno va a generar una inflación de costos. Hablamos de aumento de tarifas, hablamos de aumento de combustibles, hablamos todavía de una tasa de interés muy alta que hace mucho más caro el financiamiento de las empresas. Entonces en este contexto me parece que el aumento del tipo de cambio lo que hace es impacta de una triple manera, sobre los combustibles, sobre los servicios públicos, porque el gas tiene que ver también con la dolarización de la tarifa y la energía se hace con gas, así que cuando sube el tipo de cambio suben los servicios y agregále encima que el que coordina el resto de los precios de la economía en la Argentina es el dólar. O sea, cuando el dólar sube todo el mundo se cubre y en general no suben solamente los precios de acuerdo a cómo sube el dólar, sino a la expectativa de cómo va a subir. Entonces estamos frente a un proceso que puede ser inflacionario por un lado y recesivo por el otro. Iván se dedica en parte a los mercados financieros. ¿Comprás, Iván, dólares a 20,36? Buenas noches. Estamos en un momento de gran incertidumbre, la verdad es que hay incertidumbre en los mercados financieros. ¿Comprás y vendés? Yo, no, a ver, te diría que este es un momento en donde lo que hay que hacer es mantener la cabeza fría, ¿no? No salir desesperado a comprar dólares porque no va a parar de subir, hay que esperar a que aclare un poco todo y recién después empezar a tomar decisiones. Bien, la opinión de Manuela Castañeda también se la pido, ¿va esto a empeorar más aún las condiciones de los que menos tienen, los que no ven un dólar ni en la televisión? Totalmente. Y además podría decirte que estamos en la puerta de una crisis con un gobierno que toma medidas económicas que se contraponen. Dice que modifica las tasas para bajar la inflación, pero luego toma medidas que son terriblemente inflacionarias, como es el aumento de los servicios y toda la repercusión en la suba del dólar. ¿Quién sale perdiendo en esta ecuación? Los trabajadores que ven cómo se afecta cada día su calidad de vida. Además creo también importante para analizar en el plano de la economía el componente político, porque ha afectado el precio del dólar todas las jornadas de diciembre, donde empieza a haber menos confianza en el macrismo y en la única salida que se la ajuste. Gracias, Manuela. Mira, el otro tema que les proponíamos, los cortes de luz. ¿Qué sé si le interesa el dólar? Porque buena parte de nuestro debate va a rondar en torno a eso. Y además tengo unos gráficos para mostrarles que realmente le van a impactar. Pero hay gente que, bueno, no nos puede ver porque está sin luz. Y una cosa era, siempre es un desastre estar sin luz. Era un desastre hace tres años, hace cuatro años, hace cinco, cuando fueron los grandes cortes del barrio Almagro, de Villa Crespo, de Caballito. Yo recuerdo, lo sufrí en carne propia. Ahora, una cosa era estar sin luz durante cuatro o cinco días, cuando uno pagaba una tarifa realmente baja. Y otra cosa es que le aumenten siete veces la boleta de luz y que los cortes continúen, como está ocurriendo, en las áreas de Edesur especialmente, pero en general en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Quieren ver cuántos clientes hay sin luz en este momento? Bueno, ahora lo informa el Ministerio de Energía, en base a información brindada por Edesur. La cifra total de ayer de afectados solamente en el área de Edesur era 165.000 usuarios. 165.000 casas. Pongamos tres de promedio, bueno, cuatro, está bien, siendo, digamos, más prolífica la cuenta. Es un montón de... Realmente es impactante, realmente más de medio millón de personas solamente en el área de Edesur. Esto es lo que pasó ayer. 165.000 usuarios afectados solo en la concesión de Edesur, que es la mitad de la ciudad de Buenos Aires y la mitad del conurbano de Rivadavia para abajo. ¿Qué pasó con Edenor? Lo tenemos también. Bien, con Edenor, ayer la cantidad de usuarios afectados fue 105.000 hogares. Recortó la distancia que tenía con Edesur, hasta ahora venía bastante peor Edesur, hay que decir. La empresa donde todavía tiene acciones es el amigo del alma del presidente, Mauricio Macri, Niki Caputo. Pero ahora la del nuevo zar de la energía, Marcelo Mindlin, se le está poniendo a la par. 105.074 usuarios sin luz. Hubo ayer, día que hay que admitir, hubo un récord de temperatura y sensación térmica descomunal. Pero, claro, eso es lo que nos dijeron que iban a resolver. El primer verano, recién hacía un año, bueno, recién hacía un año. Bueno, ahora ya hace dos años y las tarifas han aumentado realmente mucho. Es el resultado de la gestión Juanjo Aranguren. Hoy los usuarios sin luz son 60.000. En este momento, según la página del ENRE, luego de que durante el día de hoy llegara nuevamente a cerca de 100.000 entre las dos, en este caso, claro, con temperaturas algo más bajas que la de ayer porque las de ayer, bueno, fueron de sol todo el día. Hoy la lluvia alivió un poquito la situación. Pero las empresas, si bien aumentaron ya las tarifas, planean seguir aumentándolas. Y fíjense la cuenta que saca la Secretaría de Energía junto con las distribuidoras de gas para las tarifas de gas del invierno que viene. Ya calculan el aumento del gas que se viene el próximo, y esto lo reveló hoy nuestra compañera Silvia Peco en ámbito financiero, con un dólar de más de 22. ¿O las petroleras y Aranguren tienen más información que nosotros? ¿O Miguel Bojiano, Iván Carrino, corramos a comprar? Porque con este cálculo da la sensación de que 20.36 todavía está barato. Bueno, calculan la suba del gas para el próximo invierno con un dólar de más de 22. En total, el incremento para las tarifas que rigen desde el primero de abril va a superar el 55%. O sea, Aranguren, ¿qué es lo que hizo? Estableció un sendero de incrementos de las tarifas, un sendero de incrementos que va a ir reduciendo subsidios y beneficiando a las petroleras, pero además las dolarizó. Entonces, en la medida en la que el dólar aumenta, las tarifas aumentan por el incremento de los valores correspondientes a la distribución, a la red troncal, a la generación, en el caso de las petroleras a la producción, en el gas, pero además suben por el dólar. Y por eso es importante, ¿qué dólar toman para las tarifas del invierno? Bueno, lo contó hoy Silvia Peco. 22 pesos es el dólar que incluyen en sus ecuaciones los integrantes de la cranioteca del Ministerio de Energía, que dispone lo que usted y yo vamos a pagar de gas natural durante el invierno que viene. Bancarios, hoy protagonizaron los empleados del gremio bancario una movilización importantísima por todo el microcentro. Son muy ruidosos los bancarios cuando quieren, ponen camiones, parlantes, banderas. Y así coparon las calles hoy. Dicho sea de paso, si usted todavía no tiene efectivo para este fin de semana súper largo, le hago un favor, vaya al cajero, porque todavía tienen plata. No todos. Esto es efecto manada. Lamentablemente, es casi que estamos sumándonos a eso, pero no puedo dejar de advertírselo, porque yo fui al cajero. Vaya al cajero, porque ese va a vaciar. Es obvio. Son cuatro feriados juntos, más un día de paro bancario como hoy. Ya hay cajeros vacíos. Y además, los paliativos para la falta de efectivo en los cajeros, que son, por ejemplo, ir a las farmacias de cadena, a los supermercados grandes de cadena, o a las estaciones de servicio, que le permiten hacer cashback, o sea, sacar con la tarjeta de débito, hacer una compra y sacar con la tarjeta de débito. Hoy a la mañana, en los supermercados, mucha gente iba a sacar y le decían, no, le puedo dar mil pesos, le puedo dar 500 pesos, según lo que tenga la caja. Porque a todos se les ocurrió la misma idea, pensando que los cajeros iban a estar vacíos, fueron a los supermercados, entonces los supermercados lo que cobran es con tarjeta, y lo que cobran de efectivo se los saca la gente que va con la de débito a hacer esta clase de retiros. Vaya al cajero, entonces, porque esta medida de fuerza realmente, durante los cuatro días, se puede poner áspera. ¿Qué dijeron los bancarios? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen este paro? Bueno, ahí lo tienen. Dice que Triaca incumple los deberes de funcionario público, que los banqueros, bueno, les dan una oferta que no les corresponde, esto es su contundente respuesta, y además le deslizan a Mario Quintana, le endilgan denuncias por parte de banqueros, que, bueno, dijeron sotoboche a la bancaria que si fuera por ellos les daría más aumento, le darían un 15, un 20, pero que Mario Quintana los presionó para que no superen el 9% de oferta salarial. Una pelea que promete. Y si no, escúchenlo al secretario general de la bancaria, Sergio Palazzo. Bueno, nosotros hemos visto que el gobierno ha dicho que la inflación es del 15%, y ahora ha sido corregido por el propio Banco Central, que el día 2 de febrero publicó en lo que ellos denominan el REM, que es un relevamiento económico de mercado, con distintas empresas economistas del Central, que la inflación va a ser el 19-4, lo dice el Banco Central, lo que estamos reclamando es un acuerdo en ese sentido, que respete la inflación que el propio Banco Central está publicando, y que por otro lado tenga una cláusula de ajuste automática en caso de que lo supere, no estamos pidiendo nada del otro mundo ni del otro planeta, lo que el propio mandante o el mandamás del sistema financiero, que es la contraparte nuestra, dice que va a ser inflación, ese es el aumento que requerimos. Y con respecto a la presión sobre los bancos, esto no es nuevo, quiero decirlo, la intromisión del Poder Ejecutivo para tratar de condicionar una paritaria entre dos sectores. Ya el año pasado, inclusive teniendo el acuerdo firmado, intercedió el Ministerio de Trabajo también para presionar y que no se cumpliera. Cuando fuimos a la justicia y obtuvimos un fallo favorable, fueron, y lo único que hicieron fue, no en lugar de decir, bueno, tenemos que aceptar que el acuerdo estaba firmado, que la justicia dice que hay que pagarlo, no, el Poder Ejecutivo le inició juicio político a los jueces que fallaron a favor nuestro. No es nuevo, es una forma que tienen de presionar y de extorsionar para que las paritarias tengan un condimento en orden de lo que el gobierno quiere. Y Jorge Triaca, el ministro más debilitado del gobierno, el que le costó la primer crisis política al gabinete de Mauricio Macri, el que se salvó por los favores de la pitoniza, la armonizadora budista que nos contó Silvia Neistat en Clarín, que utiliza el presidente de la nación. Bueno, Jorge Triaca va por más. Luego de haber tenido que soltar su mujer, su hermana y su otra hermana los cargos que ostentaban en el gobierno nacional, no así su cuñado, que por ahora sigue, el ministro de Trabajo dispuso la creación de nuevas reparticiones, mientras el resto del gobierno se ajusta, o por lo menos eso dice el presidente, intenta una especie de reducción de cargos políticos, que en realidad son los mismos cargos políticos que se crearon durante 2016. Jorge Triaca reveló hoy nuestro colega Mariano Martín, en ámbito financiero, crea nuevas reparticiones. Esto es lo que hay actualmente debajo del ministro Jorge Triaca. La Secretaría de Trabajo de Horacio Pitrau, la Secretaría de Empleo de Miguel Ángel Ponte, que saltó a unos breves minutos de fama cuando dijo que tomar y despedir empleados tenía que ser un acto tan natural como comer y descomer, o sea, como comer y defecar. Y Juan Carlos Paulucci, el Secretario de Seguridad Social, que también forma parte hoy de la estructura, la pirámide, lo más alto de la pirámide del Ministerio de Trabajo. ¿Qué nos reveló hoy el diario Ámbito Financiero? Esto, que se van a crear nuevas reparticiones llamadas así. La Secretaría de Administración, que va a encabezar Esteban Eseberri, un abogado de confianza de Triaca, que no parece aprender la lección del caso Sandrín. La Secretaría de Relaciones Federales, que va a estar a cargo de Lucas Aparicio, un actual subsecretario de Guillo Dietrich, el ministro de Transporte. Y una Secretaría de Igualdad de Oportunidades y de Género, que enhorabuena que tenga el Ministerio de Trabajo, pero que viene a inflar nuevamente el plantel político de Triaca. En el Ministerio de Trabajo nos dijeron que esto en realidad sucede después de que ellos ya ajustaron, en función de lo que propuso el Poder Ejecutivo, un 34% de sus cargos políticos, incluyendo direcciones nacionales y demás, y que además son el tercer ministerio que más se achicó en virtud de este último decreto. Bueno, lo reproducimos porque es lo que nos llamaron para contarnos a raíz de la nota de nuestro colega. Pero claro, si achicás y agrandás, bueno, es lo mismo que habían hecho durante 2016 y 2017. ¿Dónde está la polémica además en lo que cuenta hoy el diario Ámbito Financiero? En que se van a crear 14 agencias territoriales a cargo de la Secretaría de Relaciones Federales, que va a tener a cargo este funcionario, que como digo viene del Ministerio de Transporte, que van a generar una presencia esparcida por todo el territorio nacional de la cartera de trabajo. Esto que también es una buena noticia, si implica que el Ministerio de Trabajo se aboque a combatir con más pericia el trabajo en negro, u otras clases de fraude laboral, sería bueno. Claro que, viniendo de un ministro que acaba de revelarse, tenía una empleada en negro, bueno, hay que esforzarse mucho para creer. El tema es uno de los primeros que planteamos en la polémica, uno de los primeros temas que le proponemos aquí a nuestros invitados, y arranco por la dama, por Manuela Castañeda. Qué caballero. ¿Cómo ves esto? Muy preocupante la situación. Te agrego que lo de Triaca me parece que hay una lista de ministros vergüenza o súper cuestionados, Aranguren con clara incompatibilidad de funciones, Bullrich que hace apología del delito, Triaca que mete su empleada a la intervención del sumu, la echa con violencia de género de una manera escandalosa, que la tenía en negro. Pero la lista sigue, me parece, de los ministros realmente cuestionados. Echevere, por ejemplo, que ahora está, que tiene que venir su hermana a denunciarlo por vaciamiento de las empresas y que aumentó su patrimonio un 505%. Y además ahora está imputado por el famoso bono de 500 mil pesos. Y el bono exactamente que recibió de las... La verdad que es escandalosa la situación. Yo creo que este gobierno está dispuesto a seguir adelante con medidas de ajustes sin oír lo que sucedió en diciembre. Y quiero contarte que por abajo hay una bronca espectacular con el gobierno, que lo que vamos a ver el 21 de febrero va a ser una movilización enorme. Nosotros vamos a participar con los compañeros del hospital Posadas que hacen un encuentro el 17, aprovecho de contarles, el 17 de febrero en el hospital, convocando a todos para hacer columnas independientes. Y empieza a correrse por abajo... Bueno, lo hemos visto en memes y en discusiones, pero habla del clima social. Bronca por los despidos, bronca contra el gobierno, que está lleno también de impresentables. Miguel, cuando vos decís el ajuste no lo hicieron, ¿te referías a esto o a qué más? Mirá, déjame hacer algún repaso porque yo tomé nota de varias cosas, pero vamos a empezar por lo de Triaca. A mí me resulta raro que desde este programa, en general con esta línea tan pro Estado y tan tamaño grande, haga una crítica a que crezca algo que yo haría, algo que Iván haría, pero que ustedes de repente digan, no, están agregando dependencias y parece un poco contradictorio. Para empezar... Cabe que nos destaque la contradicción, pero nuestra idea es destacar la contradicción del gobierno, que es en definitiva lo que importa, ¿no? Poco importa un programa de tele el viernes a la noche. Nos hacemos cargo además de nuestra contradicción. Ese es un buen punto. Pero bueno, yo creo que en la última década, hay un largo... Hay muchos y sobrados ejemplos de abultamiento de los empleados dentro del Estado. Pero, perdón, ¿te parece lo mismo? Me interesa discutir esto con vos. ¿Te parece lo mismo que haya más empleados o más cargos políticos en un Estado cuando el Estado se dedica a hacer más cosas y que también haya más cargos políticos cuando el Estado se retira de ciertas actividades? Porque claramente se está retirando. Me gusta la pregunta, porque acá siempre piensan que yo estoy del lado macrista. A mí me parece un desastre que hayan duplicado la cantidad de ministerios. ¿Entendés? Pero me parece que eso lo decidió hacer Macri por una cuestión de dividir y reinarás, de no tener un ministro de Economía fuerte y partir la cartera de Economía en ya no sé ni cuántas, no sé si son ocho o más. Pero definitivamente, cuando vos sumás ministerios, secretarías y subsecretarías, estás simplemente haciendo crecer el peso de la política. ¿Y eso quién lo termina pagando? Lo termina pagando todos y cada uno de nosotros que pagamos los impuestos. ¿Es un peso la política? Para la mirada de Bogiano, sí. Para las que creímos que en realidad la economía es economía política y que los gobiernos lo que tienen que hacer es arbitrar el interés general, no. Porque además, si algo es claro en este gobierno de empresarios es el desbalanceo que hay entre la fuerza de la corporación y el poco poder que tiene la sociedad. Mirá, a ver, a mí no me preocupa que se designen más funcionarios. Lo que me preocupa es que el Ministerio de Trabajo está el servicio de la defensa de los intereses de la patronal. Porque si el Ministerio de Trabajo estuviese preocupado por los trabajadores precarizados, estuviese preocupado por la capacitación de los desocupados, o se pusiese a mediar en función de arbitrar el interés general, y para eso necesitan más funcionarios políticos, en buena hora. Pero muchos de estos funcionarios políticos que decimos, como por ejemplo el secretario que dijo que había que contratar de tal forma de que se pueda comer y descomer, recordémosle a la gente quién era. Era el secretario o era el gerente de recursos humanos de Techín. Entonces, estamos hablando que pusieron al zorro a cuidar al gallinero en un ministerio donde de verdad lo que hay que arbitrar ahí me parece es el interés general. Y en general el Estado, cuando arbitra el interés general en una puja tan desigual como la que existe entre el capital y el trabajo, tiene que favorecer la preservación de los intereses de los más débiles. O sea, si vos tenés que pujar para defender alguno de los dos intereses en pugna, es para defender los intereses del trabajo. No hacerle más fácil al capital para que aumenten su tasa de explotación, para que puedan pagar salarios más bajos. Cierro con esto. Todos estos cambios en el Ministerio de Trabajo son para conseguir que la buena parte de los sindicatos que van a sentarse a la paritaria acepten las condiciones leoninas de acuerdo por debajo del 15% y en el mejor de los casos, quitar la cláusula gatillo y poner una cláusula de revisión. Eso es garantizar que el ajuste en este país lo paguen los que menos quieren. Lo que pasó ayer en Misiones, eso. En Misiones los maestros arreglaron la paritaria, 15% y cláusula de revisión. Claro, son dos cosas distintas. Una, la cláusula gatillo que se dispara automáticamente. Exactamente. La cláusula de revisión implica que te tenés que volver a sentar a negociar. Iván, ¿cómo analizas vos esto? No, a ver, el discurso de Leandro está enmarcado en las ideas del marxismo prácticamente porque plantea... Es un comunista. No, pero que plantea la sociedad como que están los trabajadores y los explotadores capitalistas, cosa que... Bueno, el economista que a mí más me gusta que es Axel Kicillof le dicen eso, que es judío marxista. No me extraña, no. La religión, digamos, la de lado, pero el tema del marxismo es muy claro, ¿no? Y la verdad es que es una mirada... ¿Te acusas de marxismo? Yo pensé que vos ibas a ser la marxista, pero digamos que Santoro sale con el proceso. Igual, digámosle a la gente, que uno tiene una mirada heterodoxa de la economía. Es el libro más vendido. Uno tiene una mirada heterodoxa de la economía, en todo caso pueden acusarnos de keynesianos o de neokeynesianos. La mirada que vos propones es una mirada de antagonismo. El patrón es malo y quiere que el trabajador le vaya mal. Pero ¿cómo ha resuelto la economía esto? Ok, así que el patrón es muy malo. Y el patrón sabe qué pasa, no quiere pagarle nada al empleado. No, no, dos pesos le quiere pagar. Ah, pero ¿qué pasa? De repente aparece la competencia y viene otro empleador y dice, vos le pagás dos pesos, yo le pago tres. Y entonces de repente, ¿qué pasó? El interés individual terminó generando el interés social, suben los salarios, hay más inversión, hay competencia, hay producción y así es como se resuelve esta supuesta contradicción. No hay oligopolio. Habrá oligopolio, habrá monopolio. No hay cartelización. No, no, esas cosas existen. Claro, porque existen esas cosas. Pero ustedes... Pero, pero, tomá nota que el mercado es bueno y regula, sigue regulando. No importa que Estados Unidos, la principal potencia económica mundial, tenga una intervención estatal como nunca ha visto. Sí, cosa que yo critico. Cosa que yo critico. ¿Por qué hizo salvataje Estados Unidos a los bancos? Explícame si el mercado regula todo. Pero, por supuesto, porque Estados Unidos, porque Estados Unidos abandonó, abandonó. ¿Por qué no se han de inversiones en Argentina? Estados Unidos, que sigue siendo un país mucho más libre que la reprimida Argentina, sigue siendo un país mucho más libre que la reprimida Argentina, abandonó los ideales de libertad hace largo rato. O sea, Trump es marxista. Trump no es marxista, pero claramente sus ideas del comercio exterior, digamos, tienen esta idea de que hay que proteger... ¿Pero le pese un poco extremo? ¿Puedo hacer un comentario? Me encantaría seguir esta discusión académica. Es hermosa. Es hermosa. Pero realmente... Si querés, me río para no llorar. Porque hay cosas... El capital será del siglo XIX, pero hay muchas ideas que son de los 90. Y que ha demostrado otra cosa en los últimos dos años. Que han fracasado, que no están funcionando. Acá dijeron que iba a haber un segundo semestre, que iba a haber inversiones, no vinieron. Acá dijeron que el dólar no iba a trasladar... La suba del dólar no se traslada a los precios, no pasó. Dijeron que la inflación iba a ser el 20% no pasó. Prometieron 30.000 puestos en los sectores industriales y lo único que hay es importaciones de autos de Brasil. Entonces, lo que yo me pregunto, entonces, no sé cuáles son las ideas viejas y cuáles son las ideas nuevas. Disculpame. Al margen de eso, yo elijo pararme desde los derechos de los trabajadores. Vos hablás de ideas que fracasaron. Tus ideas te comento que están en Venezuela, en Cuba y en Corea del Norte. No, no. Ojalá. Libre mercado y demás. Pero en realidad, te digo que está bastante teñido el socialismo con algunas cosas que pretende. Yo le escuché muchas críticas a Macri, pero socialista nunca. Yo te voy a explicar lo que... Leí un comentario de Carlos Rodríguez muy interesante. Antes de eso, dejame preguntarte a alguien. Dejame terminar la idea. Dejame terminar la idea. Porque Macri, lo que está haciendo ahora es tratar de captar a la gente que no lo votó a costa de la gente que sí lo votó. Eso es lo que está tratando de hacer. Lo que yo estoy hablando es del neoliberalismo. Eso te estoy diciendo. Bueno, pero el neoliberalismo no lo encontrás en Argentina. No hay libre mercado. No hay libre mercado. Macri y no le funciona. Las ideas que ellos están bárbaras. Distribuya usted la palabra, por favor. Las ideas que ellos están bárbaras. Bueno, mirá, si hubiese libre mercado acá, acá Berco, que representa al Estado, tiene que administrar en función del interés general. ¿Dónde van las inversiones en el mundo? A China. No, te voy a explicar. Las inversiones en el mundo van al lugar de mejor postura, al lugar donde no tenés costos de todo tipo. Decime el ranking. Berco, déjame decir. El principal reservor de inversión. Déjame que te responda. Hoy, el principal reservor, no, pasa a ser Estados Unidos por la feroz reforma que hizo Trump, que te digo que... En esos últimos años, ¿cuál fue? Quizás la inversión va a donde hay demanda. En las últimas décadas, China, que la reforma que está haciendo Trump hay una competencia a nivel impuesto por todos lados y el gobierno en su reforma impositiva el año pasado fue cero. Nada. Ustedes hubieran querido que suman mal los impuestos. Yo no hubiera querido que lo bajaran más. Algo hubo. Algo hubo. Pero, para, para, para. ¿Qué impuesto? A ver, para. No, no, no. El marxista... Ok, ok. Escuchámonos entre todos. Después, déjame que te... ¿Cuál es el problema con el fundamentalismo del mercado que gobierna las mentes de los que instrumentan la economía en la Argentina? Que tienen, además, una perspectiva excesivamente financiera. Entonces, la Argentina es rentable solamente para los negocios de cartero de portafolio, como se dice en la City. ¿Qué son? El carry trade, la bicicleta financiera, la colocación de bonos, la especulación. El modelo económico que este gobierno tiene no genera empleo y motivo por el cual no genera demanda agregada, tampoco genera fortalecimiento del mercado interno, con lo cual estamos viendo un proceso de desindustrialización y de pérdida de poder adquisitivo del salario y desempleo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si el Estado no interviene, y esto para mí es la clave del debate económico, lo que termina ocurriendo es que puede incluso haber un crecimiento del producto, pero aumenta la desigualdad. El Estado tiene que intervenir para distribuir socialmente la riqueza. Y esto es lo que los muchachos no quieren porque siempre se ponen del lado de los más fuertes. La tesis de ellos es que si el Estado interviene es para garantizarle las maxi-rentabilidades a las corporaciones. La tesis nuestra es que el Estado tiene que intervenir para que los sectores populares accedan a... ¿Puedo decir una cosa? Antes... Antes de que sigamos teorizando, antes de que sigamos teorizando, antes de que sigamos teorizando, yo quiero hablar. Lo que ocurrió en Misiones, o sea, fue el básico que se firmó después de la paritaria docente fue de 4.100 pesos. ¿A ustedes les parece que se puede vivir con 4.100 pesos? Y es más, para, déjame terminar, UDA rechazó esa paritaria porque la firmó un solo sindicato y están pidiendo la renuncia de la ministra Ivonne Aquino, que es la ministra de Educación de Misiones. ¿Se puede vivir con 4.100 mangos en la Argentina? Argentina, Argentina, ¿qué te puede vivir? ¿A vos qué te parece? No, pero Argentina es un padre pobre, Mariano. Pero vos que te pensás que nosotros estamos abogando de eso. Pero qué te estás agarrando de una muestra que es una pavada, Mariano. ¿Qué es una muestra? Pero estás una muestra ridícula lo que estás agarrando. Yo no sé. Ganan 10 lucas los maestros en todo el país y 4 lucas en el Sion. Pero seguro que eso es una estupidez. Y vos pensás que todo el país se rige por eso. Pero qué es lo que pretendés que nosotros avalemos. No, quiero que me conté. Si hay algo claro en este gobierno es la política antisindical. Y hay política antisindical. Es un caso ridículo. Le hago unos compañeros. Yo me he superado por lo que estaba diciendo. Mariano, que a vos te parece una estupidez un salario docente de 4.200 pesos. Por supuesto que es una ridiculez. Vos sos la clase de esos sectores que forman parte de Ruyano que tienen un desprecio por la clase trabajadora y que la ley quieren ver muerta y esclavizada. ¿Hablas castellano? ¿Escuchaste lo que dije? ¿Te pensás que fui en contra? Por supuesto que hablo castellano. Pero entonces no entendiste nada de lo que acabo de decir. Vos hablás de idioma empresario. En el idioma empresario la economía son finanzas, se habla de apertura, las palabras son otras y las decisiones son otras. El problema es que la economía no es una mirada desde arriba o es una mirada desde abajo. Solo miro los números y no miro la gente. A ver, decilo de vuelta. Lo que dijo Mariano es un caso de algo que está mal probablemente pero no podemos agarrar ahí y pretender hacer una inferencia a todo lo que sucede. Mariano, vos planteás el caso. Pero para, dejame de ver. Lo que está pretendiendo. Cuando el Estado no interviene siempre termina ganando lo más poderoso. Otro disco rayado. Otro disco rayado en la era que me puedes explicar más intervención de la que tenías si terminaste con 30 de pobreza. Déjame ahora vos sola. Escúchame. Por favor. Pero escuchame una cosa. ¿Te olvidaste que estuvieron 12 años? Pero dejame terminar. 12 años y que lograron, hijo. Sí, sí, sí. Esperá, Leandro, dejame a mí porque yo no intervino. No, perdón, toque porque si no, no se va a entender. Dejame que le respondo a Mariano. Termino esto. A ver. Cuando el Estado, digamos, no interviene para defender el interés general solo la economía se concentra y excluye. ¿Por qué? Porque es como la ley de la selva, es el darwinismo social. Es falso. Lo que termina ocurriendo hoy en la Argentina es que el gobierno instrumenta un plan antisindical no para depurar al sindicalismo de las cosas malas que tiene sino para quitar la herramienta a los trabajadores para que se puedan defender en paritaria más justa. Lo que dice Hamilton es tal cual lo que está pasando. Pasa con todas las paritarias. Pasa con los empleos de comercio. Pasa, digamos, con los docentes, por ejemplo, que le eliminaron la paritaria nacional. Pasa y ese es el motivo por el cual los carpetazos están amenazando a la dirigencia sindical con meterla en cana, con perseguirla. Tengan o no motivos para meterla en cana. Que lo que necesitan es bajar la tasa de sindicalización para que aumente la explotación. Cuando no hay tasa de sindicalización hay una relación inversamente proporcional entre la tasa de sindicalización y la desigualdad social. Cuando disminuye la tasa de sindicalización aumenta la desigualdad social. Y el modelo económico que este gobierno tiene necesita que se concentre la riqueza para que ganen los que gobiernan inclusive en el Estado, digamos, porque antes gobernaban afuera. Ahora pusieron a los ministros, a los secretarios, a los subsecretarios una cosa de loco, digamos, y agarraron la cancha y la desequilibraron. Iván, escuchame, quiero hacer un... Mariano, vos hablás de un sueldo de 4.100 pesos. ¿Ves? El salario medio en Argentina debe andar por los 9.000. Entonces estamos hablando de un salario la mitad del medio. Sí, sí. Ahora, ¿cuánto era ese salario en el año 2016? ¿Cuánto era en 2015? ¿Cuánto era en 2014? Probablemente era la mitad del medio. Entonces, ¿es culpa de Macri? ¿Es culpa de Cristina? ¿Es culpa del neoliberalismo? Tal vez es culpa de que hay un país pobre, en una provincia pobre, entonces claramente se gana menos. ¿Es un problema? Sí. ¿Cómo se resuelve? Con acumulación de capital, con inversión, con trabajo y productividad. Y disculpame, Leandro, tenés todo mal los datos. Porque vos hablás de este gobierno no genera empleo y la demanda agregada. El empleo ha crecido y para tu gusto... El informal, el monotributo social, hermano. No, no, no. ¿Qué estás diciendo? Lo reconoce el INDEX. Pero escuchá un dato. En el último año, perdón, en los últimos dos años, entre noviembre de 2015, último mes de Cristina, hasta el último dato que tenemos, que es noviembre de 2016, 63.000 empleos públicos. Es casi que es el rubro que más crece. ¿Empleos públicos? Sí, empleos públicos. Bueno, pero es que son... No, no, no. Pero a ver, el empleo productivo no viene porque no hay inversiones ni negocios. Y ahí está, hablás de las finanzas. No, que todo esto es el sector financiero. A ver, ¿y dónde me desmentiste? El sector financiero... Iván, ¿dónde me...? A ver, sos una cosa de loco, hermano. Pero el sector financiero... ¿Dónde me desmentiste? Si acabás de decir lo mismo que digo yo, que no genera empleo de calidad. No, hay empleo. Hay 294.000 puestos registrados nuevos... En dos años. De los cuales... En dos años. Sí. El crecimiento vegetativo es de 160.000, hermano. Sí, obvio. Pero si hiciste miércoles el aparato productivo con el populismo quimitista, ¿qué querés? Pero lo que tenés es una recuperación en el nivel de empleo y encima con el empleo. No hay creación de empleo. Acá no hay creación de empleo. Lo que hay es monotributo social, precarización de la cuestión laboral y fundamentalmente... Me parece que... ¿Cómo va a haber producción de empleo si es más conveniente meterte en la timba financiera? ¿Cómo va a haber creación de empleo si hay desindustrialización y apertura de importaciones? ¿Quién define? ¿Cómo va a haber creación de empleo si no hay una sola política industrial? Bueno, mirá los datos. Hay creación de empleo. Hay creación de empleo. ¿Hay consumo? El empleo no es sin la industria. Escuché una cosa. A ver, yo te hago una preguntiva. ¿Hay consumo? ¿Estás haciendo una charla de café? Perdóname. Obvio que hay consumo. Consumo masivo. No tengo consumo de... Bueno, sos una cosa de loco. El index... La tira del index demuestra que el consumo... El único mes que hubo consumo, aumento del consumo el año pasado fue en septiembre. No ven los datos. ¿Sabés cuál es el problema de mentir así y de las cosas que están diciendo ustedes? ¿Estás llamando mentiroso? Mentiroso me está llamando. No, dejáme tener una idea. Nadie está sosteniendo... A ver, yo leo La Nación, también te digo, y hasta ellos están diciendo de la alarma de la economía. Así que no se sienten acá a decir que Macri va viento en popa y que esto es nada. La lluvia del globo. Lo que te quiero decir es que las cosas que ustedes hacen al decir que acá crece, no sé, la economía y que está todo bárbaro y que van por el volcán y que tienen que aplicar más... ¿Qué digo eso? Tenemos miles de críticas. Nada de eso. Pero ustedes dicen cada disparate. No puedo ni empezar con las críticas que tengo al gobierno de lo disparate que dicen ustedes. Porque vos hacés las críticas de la perspectiva del capital. ¿Qué importa, tres carajos, el consumo, la producción, el empleo? Ese es el problema. No pierdas la vida. Mirá, no hay consumo. No hay consumo. No hay exportación. No hay inversión. La inversión extranjera directa es la más baja de los últimos años. El consumo se cayó el único mes del año pasado fue septiembre. Las exportaciones, el rojo comercial más... A ver, el rojo comercial de la Argentina hoy es el más alto. Pará. Te va a agarrar un surmenal. Pará. Pero no lo puedo creer. Aparte, ¿qué pasa? La gente te ve y te dice no, miente, miente. Y capaz que piensa que tiene razonales. Es una cosa de loco. Vos sabés perfectamente que lo que te estoy diciendo, el rojo comercial de la Argentina, la balanza comercial de la Argentina tiene el déficit neto más importante. ¿Cómo ir, hermano? ¿Y qué es ese problema? ¿Y dónde están los motores de la economía? ¿Cuál es ese problema? Si no hay consumo, no hay exportación, no hay inversión, ¿dónde están los motores? ¿Cuál es el problema de tener el rojo más grande de la historia? Ah, vos sos un loco, hermano. Te voy a explicar el problema. Eso lo financiás cuando vos no producís dólares comerciales y producís solamente dólares financieros, lo financiás con deuda externa. Cuando te cambian las condiciones en el mundo, cuando te están cambiando ahora y te sube la tasa de interés y tenés que devolver esos intereses, se te va el dólar a la mierda. Y cuando se va el dólar a la mierda tenés un proceso inflacionario. Es una cosa de loco. Esto se llama stop and go. Pará, quiero que hables vos, Miguel, pero primero lo quiero preguntar a Iván. Me dicen ponete picante y después me dicen pará. Le voy a decir a la gente, te dicen ponete picante y te voy a decir pará. De verdad, Iván, a vos te parece que es sostenible que como en enero se vendan en la Argentina 120.000 autos y se produzcan 20.000? Sí. ¿Te parece sostenible que para siempre se hace? A ver, yo quiero decir, existen países, digamos, que importan todos los autos que tienen. Sí, claro. Entonces, Argentina importa alguno, producirá otro, produce y exporta Brasil. Generan esos dólares de otro lado. Bueno, pero ¿qué está pasando en Argentina? ¿Por qué tenés el rojo comercial? Porque te están ingresando dólares para financiar deudas, dólares financieros. Está bien esa explicación, pero hay que explicar el mecanismo porque no necesariamente tener déficit comercial es malo. Tener déficit comercial quiere decir que estás consumiendo más de lo que estás produciendo. Bueno, alguien te está financiando eso. Entonces, ¿por qué a la Argentina la están financiando? Bueno, porque cambiaron las condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es sostenible? Y en la medida que el ingreso de dólares es por deuda pública y no es lo más sostenible. Bueno, pero el rojo comercial... Dense un abrazo. No, pero el rojo comercial a secas, pero a secas... Pero pará, pero quiero decir, no es señal de que la economía va mal. Precisamente, es señal de que la economía tiene más confianza. ¿Vos te estás diciendo que la economía va bien? Pará, te van a internar. La gente del Borda es mucho más coherente de lo que vos estás diciendo y mirá que los conozco a todos. Mucho argumento, muy sólido. Manuela destella con los argumentos. No, es coherencia. ¿Me estás diciendo que la economía va bien? No, te estoy diciendo que el déficit comercial... Yo soy socióloga, no soy economista, pero gracias a Aron, que me explicó un poquito te cuento que lo que me está diciendo es un argumento. Pero no, 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 no. Mirá, Leandro tira muchas cosas, pero hay cosas que efectivamente son ciertas y tienen razón. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la puja esa que habla en algunas cosas así. Claramente es un problema el déficit de cuenta corriente. Es innegable, es récord en términos netos y a mi criterio es lo que ha decidido el gobierno modificar esa meta de inflación que de una manera indirecta lo que está haciendo es una devaluación que busca qué cosa. Cerrar ese problema porque me parece que no ha ido otra cosa y dijeron preferimos tener un 2017 con más inflación que te adelanto yo creo que va a ser igual que el año pasado pero... 25% Muy probablemente entre 20 y 25 porque no ha cambiado nada de fondo que haga pensar otra cosa. Lo que quiere el gobierno es cambiar los salarios que los salarios suban menos. Lo que quiere el gobierno no tiene ningún sentido. Si vos pretendés decirle que tiene que ganar el 15% pegándole con un palo en la cabeza y diciéndole usted no puede tener ajuste por cláusula gatillo es ridículo. Si ustedes hubieran estado preocupados por bajar la inflación y mantener la credibilidad del Banco Central se hubieran preocupado por el año pasado bajar el gasto público bajar los adelantos transitorios dar alguna señal de manera tal que eso fuera creíble pero no lo hicieron. Ahora en marzo paciencia ¿qué quiere decir paciencia? No van a conseguir a mi criterio una suba del 15% y si la lograran sería una estafa. ¿Una estafa quién? A toda la gente que va a ver sin duda el poder adquisitivo con su salario disminuido principalmente porque la política decidió no ajustar el año pasado y cuando digo la política en este caso es el partido en el poder que es cambiemos mira lo que a mi me parece lo que te estoy diciendo es que tengo críticas al gobierno quizá un poco más que Iván él también tendrá las suyas pero a mi me parece que la solución que proponemos es diferente la solución de Leandro es más intervención yo creo que en este momento la Argentina no es que está necesitando más intervención está necesitando liberar algunas cosas más competencia probablemente liberar un poco más el tema ¿como el precio de la nafta? sí que está liberado y mira que bien que va el precio de la nafta gol de Manuel evidentemente es un problema pero tiene que ver con otras cosas tiene que ver con lo que pasa también afuera con el precio del petróleo y tiene que ver con sí ¿qué te voy a negar? ¿que hay un lobby petrolero muy fuerte? por supuesto pero el problema principal de la Argentina te voy a poner el problema principal de la Argentina el problema principal de la Argentina es que las pymes no pueden ganar plata básicamente una pyme con los costos laborales y los juicios laborales que tiene es muy difícil que gane plata y si vos tenés que la célula básica de una economía no puede generar dinero de esa manera vos no podés generar empleo genuino yo te lo voy a creer cuando vea el balance contable perdóname no, no, no yo conduzco perdón dejame mostrar por favor no me van a enojar muy breve los gráficos los gráficos los gráficos que les había prometido vienen al caso ahora porque claro ¿qué pasó en el mundo? esto que dice Miguel hay tendencias en el mundo que están operando sobre Argentina esta semana ¿qué pasó esta semana? bueno lo tenemos en dos placas que quiero compartir con ustedes la de la suba del dólar en la región es la más interesante vean ustedes lo que pasó en la región Brasil Colombia Chile en comparación con la Argentina acá subió el dólar no esta Nicolás otra por favor acá subió el dólar en su cotización 9% fíjense lo que pasó en los demás países de la región una suba del dólar que va a contramano claramente de lo que está ocurriendo en el resto de la región y ahí lo tienen cuando ven este gráfico en Argentina subió 9% el dólar índex de la agencia Bloomberg que es el siguiente muestra el dólar contra todas las monedas del mundo 2,7% cayó el dólar desde el 27 de diciembre de 2017 esto lo publicó hoy la consultora EcoGo justamente en base a Bloomberg en Chile el dólar bajó 2,1% en Brasil bajó 0,2% en Colombia bajó 1% ¿y entonces por qué? no yo te explico porque a ver qué pasó Iván y ahí tenés el dato desde el 27 de diciembre si lo tuvieras desde el primer día de diciembre la suba del dólar en Argentina sería más marcada pero acá tenés dos componentes qué pasó en diciembre que el gobierno como bien explicaba Miguel cambia la meta de inflación para que el banco central baje la tasa y suba el dólar querían efectivamente que suba el dólar y eso va en contra de lo que dice Santoro que cree que acá a la economía la manejan los grupos concentrados financieros y no perdón que los grupos concentrados quieren libre mercado la unión industrial argentina la unión industrial argentina está detrás de la suba del dólar los industriales que vos tanto te gustan los industriales quieren que suba el dólar para que se pueda competir quién se perjudica el asalariado que cobra menos en dólares por supuesto porque como no quieren hacer una liberalización económica y no quieren hacer un ajuste del gasto y un ajuste del sector público lo que hacen es que suba el dólar y me licúo todo no contestaste por qué bajan todos lados y suben acá no bajan todos lados y suben acá por la baja de estas entidades ahora un último dato si vos miras lo que pasó en febrero nada más ahí vas a tener suba del dólar en Argentina suba del dólar en Europa suba del dólar en la región perdón caída del dólar en Europa y suba del dólar en la región porque el dólar se está debilitando efectivamente a partir de febrero pido la palabra muy bien ¿por qué tenemos este problema? primero el problema del dólar la gente que nos está mirando en casa sabe que es de toda la vida cuando hay vulnerabilidad o sensación que la cosa está la gente va a comprar dólar pero lo que está pasando y vamos a decir las cosas como son que es que el banco central está quebrado en la Argentina porque si bien tiene 67 mil millones de dólares de reserva el pasivo la deuda en el corto plazo que tiene es mucho mayor eso lo decías en 2015 en 2014 lo decías porque es coherente déjame porque si no no puedo hacer un análisis profundo me tengo que limitar a Chicañar que es fácil pero no es entretenido para mí entonces vamos por el punto más importante la Argentina no produce dólares comerciales la Argentina necesita dólares para financiarse para financiar el gasto público increíblemente no sé por qué porque podrían financiarse el peso pero se financian en dólares para importar bienes de consumo para importar bienes de capital y no logra generar dólares genuinos ¿qué es lo que hace? toma deuda el inversor extranjero se da cuenta perfectamente que esos dólares que te prestan un día los tenés que devolver y que el pasivo que tenés es más grande que el activo porque hay 75 mil millones de dólares de pasivo entonces hacen la cuenta simple de que el dólar en la Argentina está barato pero no es que está barato porque lo definió el gobierno porque hay un atraso para anclar la inflación solamente que eso puede ser un poco cierto porque en la Argentina como bien decía Bojiano nadie sabe quién toma la medida hay medidas contradictorias que depende qué sector la tome sino que termina estando barato porque la crisis más importante que tenemos es que no somos capaces de generar dólares propios este es el principal problema que tiene una cosa más recién acá decía también Iván que el mundo le tiene confianza a la Argentina porque le presta dinero no es así a la Argentina se le prestó dinero porque la gestión anterior dejó un país desendeudado entonces como la relación entre deuda externa y PBI era muy baja este gobierno tuvo margen para salir a endeudarse si se pudieron endeudar más allá de que después hayan utilizado mal esos dólares es porque Cristina le dejó un país desendeudado pero a Cristina que tenía el país desendeudado no le prestaba a nadie pero las tasas también todo era distinto también las tasas eran altas porque había un riego país de la hostia el riego país era de la hostia porque gobernaba Cristina no le prestaba a nadie primero había una decisión política de no tomar deuda porque la deuda como la toman estos tipos Axel sale a tomar en varias ocasiones y le presta una tasa altísima bueno sí el mundo también la región también era distinto era completamente difícil no son los mismos componentes en materia de la deuda no es la misma situación que tenés ahora y no es lo mismo tomar dólares que era un poco la intención de Axel ¿no es cierto? para fortalecer el mercado interno y para fortalecer el tejido productivo que tomar dólares para financiar gasto corriente este gobierno tomó una decisión este gobierno tomó una decisión que es reducir el déficit fiscal a partir de reducir las jubilaciones y aumentar las tarifas podrían hacer una reforma previsional y tomó la decisión de bajar la inflación reduciendo los salarios o sea hay un concepto de la economía que es hacerle pagarle el costo a los que menos tienen gracias gracias no me parece que lo que es claro es que no está claro por dónde va a crecer la economía que el gobierno dice que va a estar todo mejor pero no tiene ningún indicador certero para ver en qué sentido va ese crecimiento y que el único plan claro hasta ahora es el del ajuste es el de los despidos es el de presentar la sindicalización de los trabajadores como si fuese una mafia para poder luego atacar conquistas y elevar por ejemplo la tasa de desempleo el único plan del gobierno es que paguen los que menos tienen y eso es lo que entra en crisis porque es lo que tampoco el gobierno está pudiendo hacer y que creo que a partir del 21 de febrero con la movilización se le va a hacer más difícil todavía la otra de las placas que tenemos para mostrarles es la de lo que pasó esta semana con la bolsa local con el riesgo país y con el dólar fíjense ustedes cómo volvió esta frase riesgo país desde septiembre no se superaba ese umbral de los 400 puntos de riesgo país que hoy llevó a 407 el merval en la semana perdió 7,6% realmente una caída muy brusca ya perdió todo lo que había ganado en 2018 sin lugar a dudas ¿cree que te comente esto? por favor bueno cayó todo el mundo el S&P y el Dow Jones también en realidad es un poquito técnico pero lo que pasó el lunes fue que quebró un fondo gerenciado por Credit Suisse que lo que hacía era operar volatilidad insisto es un poco técnico pero habían perdido 14% en el día y cuando terminó la rueda perdió 85% ¿y cómo nos afecta esto? no te afecta directamente lo que ha agregado eso es un gran nivel de volatilidad la volatilidad se mide en un índice el lunes la volatilidad tuvo una suba récord de 110% en un día pero afectar claramente afectó dólar bolsa dólar lo que pasa es que de ahí vos tenés que rebota en todos los mercados financieros te manda los precios de los bonos para abajo te aumenta el riesgo país y te fuerza otras liquidaciones de acciones esta semana tuviste ventas masivas por 30 mil millones de dólares salidas de lo que es la bolsa estadounidense la bolsa argentina también bueno no es para descartar que estés ante un cambio de tendencia muy largo pero esto puede ser una crisis esto puede desembocar en una crisis como la que ya conocimos por supuesto por supuesto pero te respondo así puede desembocar en una crisis internacional que a la argentina la agarra muy mal parada porque si vos tenés que estar tomando yo Leandro yo estoy bastante bastante de acuerdo en lo que dijo hoy pasa que el abrazo va a ser allá creo que tenemos pues recetas diferentes para cómo atacar los problemas ahí estamos totalmente el diagnóstico está bastante parecido perdón y para surfear esta eventual crisis o esta situación que se va a vivir en el mundo y en la argentina estos próximos meses al que le sobró un puchito el que tiene en la caja de ahorros 50 mil pesos que le recomiendo que se refugie en el dólar sin duda a este precio incluso al que sea me parece porque porque la argentina tiene un problema es cierto que la argentina no genera dólares genuinos yo creo que la receta de Leandro no sé si lo va a generar pero es cierto el diagnóstico es correcto y es has financiado justamente gasto corriente con dólares de afuera que te produjeron retraso cambiario todo el problema de cuenta corriente pero es el gradualismo que mira una cosa también importante fuerte lo que decís cuando se hubo perdón para el que no sabe Miguel muchos de ustedes lo pueden conocer de acá de los paneles de las discusiones es un tipo que juega fuerte en la bolsa y que además es conocido ahí por sus análisis financieros su recomendación de inversión perdón que te diga que compra a 2036 obvio y que además el mismo día González Fraga González Fraga diga nos sentimos cómodos con ese dólar pasa que te digo una cosa vos compras acá pero yo no te digo por la próxima semana yo te digo lo que creo que va a pasar el banco central por más que podamos discutir acerca de su balance tiene 65 mil 68 mil millones de dólares y antes de las paritarias le va a tirar unos misiles le va a vender dólares lo va a tratar de frenar porque hoy vendieron 400 tiene la pólvora para hacerlo tiene la pólvora para hacerlo y lo va yo creo que lo va a lograr habrá que ver cuánto le cuesta cuánto le saca me dejas agregar ahí lo que dice Miguel un poquito Verco dos cosas primero un datito de la pregunta que me hacías con Cristina teníamos el problema de los fondos buitres también con Cristina que después se resolvió mal la resolvió este gobierno y eso generó otros problemas nuevos Cristina no pudo endeudarse le hubiera encantado tomar dos si pasamos no nos pasamos para atrás si no nos sentemos Argentina después de Turquía es el segundo país considerado por todos los organismos internacionales con mayor vulnerabilidad externa ¿por qué? porque tomó más de 120 mil millones de dólares porque hay un déficit porque tomó bueno hay un déficit comercial y financiero fiscal gemelos que a ustedes les encanta exactamente ambos dos a vos te gusta el déficit fiscal no si obviamente no es que me gusta yo digo todos los países del mundo tienen déficit fiscal Estados Unidos Japón Corea el que se te ocurra tiene déficit fiscal el que se te ocurra el problema es que ustedes cambiaron la composición Iván ahora no solamente tenés déficit fiscal primario sino que además tenés el déficit comercial financiero fiscal financiero como consecuencia de que vas a tener que pagar intereses de deuda que tomaste afuera entonces el problema que vos tenés acá es que cambiaste el modelo de acumulación tenés hoy un problema central que el modelo de acumulación es financiero cuando se te refría uno del otro lado del continente y vos estás tan expuesto porque debés tanta guita muy simple vos debés mucha guita y generás poco los demás miran tus números que es lo que está haciendo Miguel ¿qué es lo que agarra Miguel? agarra y dice a ver cuántos dólares genera la Argentina cuánto se le va por turismo cuánto es el déficit comercial tiene proyectado este año más de 10 mil millones de dólares cuántos atesoran los particulares 10 mil millones de dólares cuántos son los giros de utilidades y de las empresas en remesas de utilidades que tienen más 20 mil millones de dólares cuánto se va 40 mil millones de dólares cuánto genera por soja no, tienen problemas porque además tienen problemas ahora la sequía los tipos no saben si van a liquidar acá cuánto genera el sector el sector industrial no, también tiene problemas porque se complicó la cosa con China los yanquis se pusieron proteccionistas ¿cómo van a hacer los argentinos para devolver? esta es la pregunta ¿cómo hacen los argentinos para devolver? entonces ¿qué es lo que dicen los inversores? como no lo van a poder devolver van a tener que devaluar y cuando devalúa eso se impacta sobre precios es una irresponsabilidad lo que está haciendo el gobierno una mínima postilla porque quería ir a lo de Miguel pero vos sabés que en Panamá Panamá no tiene banco central y por mucho tiempo no llevaron cuentas exteriores y no llevaban la cuenta externa la cuenta de corriente la balanza comercial no la llevaban no había estadísticas y uno de los beneficios que tenía eso era evitar estos análisis intervencionistas a ver el sector este vamos a restringir los dólares acá bueno, nada un comentario es una franja de tierra Panamá yo estuve es un canal con un cachito de tierra alrededor pero ¿cómo no vas a analizar la balanza comercial? es uno de los países más ricos de Sudamérica y viene creciendo el 8% desde 10 años no lo hacían y les iba bien pero dejame que vuelva al tema del dólar poco importante vos voy a preguntarte al principio ¿hay que comprar ahora? yo te digo bueno, donde había que comprar dólares era por lo menos en noviembre digamos si hablamos de dólar atrasado por 3 años y había que dolarizarse antes ahora ya subió ojo pero quiero hacer un punto sobre lo que dice Miguel puede ser que estemos ante una situación de cambio de tendencia hay una o sea muchos analistas muy expertos y Miguel es uno de ellos vienen analizando este tema de que hay una burbuja en el mundo de acciones de bonos y muchos economistas y diría los economistas liberales uno de los argumentos que le dábamos al gobierno para que haga un ajuste mayor y que cierre el déficit para evitar la vulnerabilidad de la que habla Leandro era ojo porque puede venir el estallido de la burbuja y no sea ¿y el estallido social? pero es que vos no consideras el estallido social un ajuste mayor el estallido social el estallido social el estallido social hubo con un aumento del gasto de 20 puntos del PBI con un déficit de 7 puntos del PBI y con una inflación del 25% promedio en los últimos 10 años ese es el estallido social y la pobreza que dejó el populismo kirchnerista en 30% ese fue el estallido social no venir a arreglar las cosas aunque lo hagan a medias ¿cómo haces el ajuste? ¿dónde vivís? te pregunto ¿dónde vivís? porque en el país que vivo yo que es ¿dónde vivís vos? porque hay muchos amigos trotskistas que también viven en Palermo no, no, no no tengo la suerte porque ahora resulta que la culpa la tengo yo porque vivo en Palermo estás medio a la defensiva te sentís tocado hay mucho más liberales en matadero de los que hay en Recoleta te cuento que te sentís tocado me encantaría que todos vivan en Palermo y tienen un montón de árboles es muy lindo pero no, no yo no me siento tocada con el tema lo que sí te voy a decir es que vivo en el país en el país de Argentina en este país de Argentina los docentes tienen un salario abajo de la línea de pobreza la línea de pobreza está en 14.000 pesos te cuento en la paritaria que te ofrecen del 9% cuando va a ser del 25% te cuento que están subiendo las tasas de desempleo la cantidad de despidos en los lugares estratégicos como es el íntimo la salud pública la última vez que miré el desempleo estaba en 8,7 y venía de 9,1 entonces bueno, si vos los despidos pero yo no cuento el desempleo ¿sabes lo que pasa? como a mí me importa lo que le pasa a los trabajadores me acerqué al hospital Posada me acerqué al INTI fui a Senasa ¿hacés tu propia estadística? claro o sea ¿hacés tu propia estadística? ¿hacés tu propia estadística de empleo? ¿sabes cuál es mi estadística? visité tres parrillas habían despedido a tres mozos y hay una crisis de desempleo bueno, vos le decís parrillas vos le decís parrillas a un chabón que calibra relojes atómicos en el INTI eso es lo que te quiero decir donde vivís ubicate un poco no, pero estás hablando de que se quedaron despedidos no, ¿sabes lo que pasa? ¿de dónde sacaron los números? ¿sabes por qué Miguel te dice que vayas al dólar? porque no le cree nadie a Macri ¿de dónde sacaron los números? porque en diciembre se le prendió fuego todo y porque ahora parece que se le va a prender fuego de vuelta porque las únicas medidas que tienen como propuesta es ajuste yo miro el INTE porque vos estás diciendo que el dualismo de Macri es poco que tiene que ver un efecto de shock o sea, usted por eso te pregunto de dónde vivís porque en el país que vivo yo la clase obrera lucha y pelea por cosas escuchamos una cosa lucha a la clase obrera lucha a las mujeres que hoy hicieron la asamblea van y al paro del ocho ¿hablas del paro bancario? ¿hablas del paro bancario? ¿hablas de la movilización que va a haber por la CGT? hablo de todas las cosas que hay en las que participan porque eso a la gente le complica la vida al tipo que quiere sacar plata hoy al tipo que quiere caminar por la calle el 25 de febrero a los que van a las movilizaciones no, bueno por eso te preguntaba dónde vivís en el país que vivo yo lo que parece con Macri es que está muy cuestionado el país en el que vivís vos y que vivo yo es un país pobre y empobrecido gracias a décadas de populismo radical bueno, eso decís el holoquinerista ¿me entendés? lo que yo te puedo decir es que hace 200 años gobiernan los capitalistas yo no veo que bajen la tasa de pobreza probemos con los socialistas probemos con los socialistas y no hay como le fue a Venezuela como bien te explicaba Miguel al principio no, le falta rato la Venezuela de socialismo no tiene nada en este país también ocurrió hoy porque quiero ahora aprovechar este momento para decirlo hoy en el ingenio del tabacal en Orán en Salta hubo una salvaje represión de obreros que cortaban la ruta 50 allí lo que está pasando en el noroeste argentino con los ingenios es realmente para poner un ojo ahí nosotros ya hemos traído aquí representantes de los ingenios los despidos que está habiendo ya más de 2000 despidos en la industria azucarera una industria que en Argentina es vieja más que la carapela y que tampoco atraviesa una crisis a nivel mundial así que es muy llamativo lo que está ocurriendo allí y lo otro también para sumar a este contexto lo que ocurre en Vialidad Nacional nos comunicaron hoy trabajadores de Vialidad Nacional que las escuelas técnicas con orientación vial que administraba Vialidad Nacional dejaron de pagarle a sus profesores esto ya no tiene que ver con algo de gasto público sino que tiene que ver con una concepción de la formación que puede darse a partir del Estado y algo que hasta los más liberales coinciden en que el Estado tiene que hacer educar y educar con un sentido técnico con un sentido específico y con calidad y con calidad como el que daban ahí en Vialidad Nacional perdón tengo 30 segundos para cada uno pero Leo y después Miguel cuando hablan los liberales de ajuste digamos a la gente es reducir esencialmente el gasto social que es el 60% del gasto o sea bajar malas jubilaciones bajar malas asignaciones universales eso es lo que hablan cuando te dicen se quedaron corto con el gradualismo tendrían que haber ido a shock hablan de eso en primer punto segundo lugar tampoco le sirve ni siquiera a los capitalistas secar el mercado interno porque lamentablemente la Argentina o no sé si lamentablemente pero el 70% lamentablemente para ellos el 70% del producto es el consumo interno entonces no se puede pretender crecer hacer crecer un país si aniquilas el consumo interno si aniquilas el mercado interno hay que redistribuir la riqueza para garantizar que la felicidad no llegue a todos sino solamente unos pocos el mensaje marxista de Leo Santu Miguel Boggiano bueno mira yo diría que la sociedad me parece que se merece un diálogo pensado de cómo reducir el déficit fiscal que es el problema que tiene Argentina hace 200 años ese es el problema recurrente me parece que no se puede resolver a los gritos y con una apurada y cómo lo bajás y cómo lo bajás y lo querés matar a todos porque no es que los que estamos pensando en esto simplemente queremos echar dos millones de personas no nos interesa la gente miramos los números no sabemos que detrás de los números hay personas eso es una pavada es una chicaneada de todo tipo de programas pero ahí hay que trabajar y efectivamente no es una decisión sencilla pero es ahí donde hay que poner foco porque hasta tanto no podamos resolver eso Argentina tiene un problema del cual no puede salir como dije hace 200 años gracias Miguel por venir esta noche Iván Carlino 30 segundos sí muy claro el liberalismo no es ajuste el liberalismo es libertad personal es libertad económica es inversión es crecimiento es mayor riqueza y es mejores salarios para todos lo que es ajuste es el populismo que aleja las inversiones hace políticas horribles y se van las inversiones y caen los salarios y también es ajuste querer redistribuir la pobreza alejar las inversiones y ¿sabés lo que terminás redistribuyendo? redistribuyendo miseria y pobreza los países menos libres del mundo son los más pobres del mundo gracias Iván por venir esta noche también Manuela Castañeda no está probado que en ningún país del mundo el liberalismo haya elevado los salarios o la calidad de vida de las mayorías realmente lo que me preocupa de la economía es que pasa con el salario que pasa con los despidos que pasa con el INTI que pasa con el hospital Posadas con la salud pública con la educación con los maestros me parece que el gobierno está planteando un esquema de reducción para beneficiar a los empresarios y si le preocupaba tanto el déficit no le hubiese quitado los impuestos a las patronales del campo y de las hojas así que yo a todas las personas que están viendo que les preocupa esta situación el 17 de febrero sábado los trabajadores del hospital Posadas realizan un encuentro para ver cómo intervenir en esta realidad y en el próximo 21 de febrero de manera independiente gracias Manuela Castañera por venir esta noche y antes de cerrar este minuto uno gracias por acompañarnos impactante de la audiencia y la cantidad de mensajes que recibimos por el debate de hoy antes de terminar este minuto uno quiero contarles la primera repercusión institucional de la revelación que hizo este programa el lunes el escándalo de las luminarias LED importadas que compran los municipios con subsidios del Ministerio de Energía pero que se las compran al primo del jefe de gabinete Marcos Peña hoy el diputado nacional por la provincia de Santa Fe el socialista Luis Contigiani hizo una presentación un pedido de informes a la cartera de Juan José Arangur en la cartera de Energía donde destaca donde hace el pedido al Poder Ejecutivo Nacional lo dice en su primer párrafo a través del organismo correspondiente lo intima a que informe sobre varios puntos del programa de alumbrado eficiente si se ajustan a las normas si cumplen con los requisitos que se habían especificado y lo que dice al final es que requiere conocer al detalle el desarrollo de ese plan y los motivos por el cual el Estado se inclina a contratar empresas extranjeras en desmedro de la industria nacional precisamente eso fue lo que reveló nuestro informe el lunes aquí en Minuto 1 y que habíamos también anticipado en el lobby por Radio Con Voz el sábado pasado los sábados de 10 a 13 se emite ese programa bueno una investigación que deriva en un primer pedido de informes pero que además ya ha generado un revuelo porque no solamente estas empresas que ganan las licitaciones traen LEDs importadas o sea estas lámparas LED las nuevas las que ahorran energía que está buenísimo que las pongan que ahorran un montón y que está bárbaro pero no solamente las traen todas importadas sino que además la empresa que picó en punta dentro de las importadoras es General Lighting Systems la empresa que compró el año pasado justito antes de que se lanzara este programa de subsidios el primo del jefe de gabinete llamado Alejandro Brown Peña nosotros con esta información nos despedimos hasta el lunes les deseamos un muy buen fin de semana les recordamos que vayan al cajero antes de que se acabe la plata porque hoy hubo paro bancario no los recargaron y se vienen cuatro feriados juntos pero nos reencontramos el lunes aquí en Minuto 1 el programa de Gustavo Silvestre con Mariano Hamilton conmigo con Alejandro Bercovich y con la producción ejecutiva indispensable de nuestro queridísimo Nicolás Boccacche los dejo buen fin de semana que tengo muy fin de semana Boccacche así viene más tranquilo a puro asado y a pura ovalada los dejamos los dejamos en manos excelentes en las mejores manos en las manos de nuestro amigo Robertito Funes Ugarte que como siempre la va a romper seguramente los saludo a Robertini ¿cómo está? bien Robert querido contento porque ha traído a mi alter ego ¿no? dos gotas de agua dos gotas de agua sal y toro gracias Robert buen programa con ustedes nos reencontramos el lunes gracias Música 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 Gracias por ver el video.